Este tema que está sonando me lo compuso un gran amigo, el Pablo López, y yo siempre digo que en cada letra y que en cada canción deja un trocito de su alma, escribe como el corazón, así que no os podéis imaginar la afortunada que me siento de poder tener un tema compuesto por él. Este tema se llama Me Quedo Aquí y va para a todas aquellas personas, que hacéis que este mundo sea real, que este mundo sea posible, así que gracias a los fans, porque hacéis que los artistas podamos dedicar a los bebidos de la música. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!